Hola, ¿cómo están? Bien, una vez más en Actualidad y Política con ustedes, por supuesto, en cada jornada tratando de conversar los temas que a la gente le interesa a través de Inet Televisión, desde la región del Bío Bío a la región de Aysén, con muchas, pero con muchas personas que nos siguen, que nos ven y, por supuesto, quieren enterarse un poco qué opinan nuestros principales actores políticos y sociales a través de esta instancia, este espacio que nos otorga Inet Televisión, la señal amiga del sur de Chile. Vamos rápidamente a presentar a nuestros panelistas estables. Empezamos por las damas. ¿Cómo están? ¿No se enoja que empiece por las damas? No, no, no. ¿Hay tanta sensibilidad para este tema? No, para nada. Bienvenida Pamela Bertín. No soy tan extremista, don Andrés. Muy buenas tardes, muy feliz, ¿cierto?, de estar junto a todos los televidentes que nos ven a través de la señal de TV Inet. Y, bueno, con los invitados que tenemos el día de hoy también, por conversar algunas cosas que han pasado y sucedido y lo que se ve y lo que se trabaja también aquí en el sur de Chile. Médico veterinario y ex-CM de Agricultura, ¿no? Así es. Así es. Gracias, Pamela. También saludamos a Pedro Hipólito Paul Vargas. Bienvenido, Pedro. Aquí estamos, un agrado. ¿Hipólito o me equivoco? No, no. El segundo nombre. ¿Cuál es el segundo nombre, Pedro? Pedro Leonidas. Ah, Leonidas era. ¿Por qué le digo Hipólito? Como el rey espartano, Leonidas. Ah, ya, ya. El que defendió el paso de las termópilas con 300 espartanos en contra del... Ahí viene su espíritu de lucha, su... En contra del rey Jerje. Ah, mire. Se sabe muy bien ya el significado de su nombre. Claro que el verdadero... Si bien es cierto el rey Leonidas pasó a la historia por eso, el verdadero artífice del triunfo de Atenas sobre Jerje fue un... otro general espartano que fue el que estaba a cargo de la Armada Espartana, que se llamaba Temístocles. Ok, ya. Muchas gracias, Pedro, por educarnos un poco y hacer un poco de historia. Nosotros, ¿cierto? Andrés, ¿qué significa? Yo lo único que sé es que el 30 de noviembre es el Día de San Andrés. Nada más, que un santo. Bien, vamos a presentar rápidamente un poco de seriedad porque hoy día tenemos dos invitados muy interesantes. En el segundo bloque va a estar el presidente provincial de la UDI, don Víctor Hugo Gópez Mora, ex consejero regional de la provincia de Osorno, la región de Los Lagos, ex concejal también de Purranque y quien ha ocupado importantes cargos también en el mundo agrícola, hombre conocido en el mundo de la papa. Así que vamos a conversar también con él. Y en el primer bloque vamos a saludar cañosamente a quien es presidenta de la Federación de Trabajadores del INEA a nivel, cargo a nivel regional y nacional. Me refiero a Blanca Toledo, quien está con nosotros. La hemos invitado por una noticia que fue noticia, valga la redundancia, la semana pasada. INEA La Pampa de la comuna de Purranque. Bienvenida, Blanca. Bienvenida. Gracias. Es un agrado estar aquí y poder compartir algunas inquietudes que también nosotros tenemos como trabajadores y que también mostrar hacia la comunidad lo que nosotros hacemos como INEA y también la preocupación que tenemos hoy en día actualmente los trabajadores justamente. La primera pregunta que le vamos a formular y tiene relación con lo que fue noticia la semana pasada y que, bueno, justamente salió a la luz pública o quedó al descubierto tras lo que señaló la exeremia de agricultura Pamela Bertín y tiene relación con algunos anuncios que no son muy gratos, parece, para los trabajadores como también para la comuna de Purranque. El primero era algunas desvinculaciones y el segundo también que parece que se remedió a mitad de camino con el cierre inminente de la unidad de producción de semilla de papa en INEA La Pampa. Cuéntanos un poco sobre eso. INEA La Pampa, la comuna de Purranque. Bueno, en realidad el cierre del laboratorio de semilla de papa en sí, del programa de papa que nosotros le llamamos dentro de INEA La Pampa, en la cual efectivamente ese programa se viene anunciando y que sí, efectivamente se quería cerrar porque tenían problemas de sanidad en base a la semilla de la papa. Pero más allá que eso, en realidad el cierre se viene dando porque quieren focalizar en otra área que es potencial el área de ganadería, el área de frutales que querían probar con los cerezos o avellanos que está en estudio. No es que realmente se quiera hacer efectivo de inmediato pero que tienen en estudio poder trabajar con cerezos o avellanos. Pero, a ver, la unidad definitivamente ahora no se cierra. No, no se cierra, dijeron efectivamente el director nacional, conversamos y me dijo textual, Blanca, papa no se cierra. Papa se va a tratar de mejorar lo que hoy en día actualmente está porque hoy en día en papa... Señora Blanca, ¿y por qué querían cerrar esta parte que entiendo que es el estudio, no es cierto, de la semilla de papa, no es cierto, de cómo mantener, cómo mejorar la genética? Entiendo que en eso es lo que están ustedes. Bueno, mire, en realidad la parte del área de la pampa, el rol fundamental en el área de semilla de la papa es generar semilla de primera calidad para los agricultores. Esa es su principal función de la unidad de la pampa. ¿De todo el país? Sí, de todo el país. Ese es el aporte que ustedes hacen con su trabajo. La investigación, ¿no? Exactamente. La investigación está focalizada en Remegüe. Nosotros, la pampa, se focaliza a poder sustentar, digamos, a los pequeños agricultores, a los agricultores en sí, como dice la señora Pamela, efectivamente, a nivel del país, tener semillas sanas de primera calidad para los agricultores. Pero el trabajo que ustedes, para los televidentes, INEA, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuáricas, tiene 12 estaciones, una que es Remegüe, acá en Oson, ¿no? Correcto. Y otra que es la pampa entre Río Negro y Purraínqui. Y otra en Chiloé. Y otra en Chiloé. Y bueno, varias más en el resto del país. Pero ese estudio de la papa acá, en Oson, como el asunto de la papa que hacen ustedes allá en la pampa, ¿es sobre lo mismo o son cosas distintas, aunque sea sobre la papa? ¿No se contraponen o se duplican? No, no tienen por qué contraponerse. Porque en realidad, también nosotros tenemos dentro de la pampa, para que se entienda, dentro de la pampa también existe el laboratorio de papa. Y hoy en día, actualmente, en el gobierno anterior, se construyó un laboratorio de alta tecnología que también está ligado al laboratorio de papa, que en estos momentos no está funcionando. A ver, 900 millones de pesos. A mí me gustaría poner el contexto un poco, porque yo también fui una persona de las que indicó y transmitió un poco esta noticia, que a la vez me la transmitió la Asociación de Funcionarios del INEA. Y quiero destacar algo, porque la verdad es que yo, y le consta a muchas personas, bueno, aquí hay un invitado que va a estar un ratito más con nosotros, que también le consta el trabajo que hicimos en la mesa de la papa. La verdad es que yo trabajé mucho, mucho con los sindicatos. Y de la mano, no solo con el INEA, sino que también con el INDAP, con el SAC. Y nosotros llegábamos siempre a acuerdos, trabajábamos. La verdad es que no teníamos... porque teníamos conversaciones siempre muy fluidas y muy seguidas. Entre la SREM y los funcionarios, ¿no? Y los funcionarios de línea, ¿ya? No hacía bien algunas diferencias con el nivel nacional. Nosotros siempre trabajábamos a nivel regional. Y es por eso que, bueno, la cercanía con la presidenta de los sindicatos, ella me comentó, me dijo que efectivamente habían tenido una reunión con el director nacional, ¿cierto? Y con algunas otras personas en el INEA hace algunos días, en el INEA La Pampa. Y en aquella oportunidad el director nacional les indicó que se iba a, de alguna forma, cerrar la parte de producción de semillas o minitubérculos, que se estaba empezando a ver, empezar a trabajar con la cereza, que decía ella, con el tema de los avellanos. Trabajar un poco... Pero nos dicen que hicieron, inventieron 900 millones de pesos en un... Laboratorio. Laboratorio de última generación. Para allá voy. Allá voy. Entonces, si iban a invertir en otros rubros, si iban a trabajar en investigación y transferencia tecnológica en otros rubros, y que el tema de la papa, de investigación de papa, el tema de la producción de semillas se iba a llevar hacia el sur. Eso fue así y eso se transmitió y se les dijo a los sindicatos de trabajadores. Eso fue cierto. ¿Ya? ¿Y por qué fue, de alguna forma, mi denuncia? Porque nosotros, cuando tomamos, por lo menos cuando yo tomé, el 2014, el INEA, o el Ministerio de Agricultura, donde yo me hacía cargo de todos los servicios, además, en ese año nosotros tomamos un INEA que tenía todo el tema de producción de papa con un tema sanitario bajo, muy malo. ¿Ya? Y ahí le consta también a los productores, todos los que estaban acá. O sea, estaba todo mal, digamos, o sea, no quiero decir todo mal, sino que en tema sanitario no podíamos producir, no podíamos hacer más semillas, producir más semillas, porque no podíamos vender esa semilla con esa calidad. ¿Ya? Los productores no lo iban a comprar, los comerciantes tampoco le iban a comprar. ¿Y a qué se debía esa mala calidad de esa semilla? ¿Qué se debía? ¿Quién falló ahí? Yo creo que falló el factor humano nomás. ¿El factor humano del INEA La Pampa? A ver, yo me gustaría aclarar el tema a lo que consulta usted, en qué falló. Mire, nosotros desde el año 2010, o se puede decir un poco antes, los trabajadores, a través de su organización sindical, nosotros denunciamos los malos manejos que se estaban haciendo en el tema de la papa. Nosotros preveíamos, como yo decía, que para mí esto era una crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Malos manejos de quién. Malos manejos de las personas que en aquellos momentos estaban a cargo... Los directivos. Exacto, a cargo del programa de papa. De INEA La Pampa. De INEA La Pampa e INEA Remegüe, porque INEA La Pampa depende de INEA Remegüe. Pero yo estoy hablando desde el año 2010 y un poco antes, se puede decir, de que ya se veía venir de que se estaba trabajando mal el tema de la papa. ¿Por qué? Porque nosotros como trabajadores, como dicen que nosotros somos los que hacemos el trabajo... Los que ejecutan. Los que ejecutamos el trabajo y... Y no los elementos pensantes. Exactamente. Así dicen algunos jefes. Entonces, pero... Indudadamente. Pero nos permite que se explaye nuestra invitada. Ya, resulta que los trabajadores tienen años de experiencia en esa área. Tenemos trabajadores con más de 30, 35, 40 años de servicio que trabajan, justamente trabajaban en esa área. Y eso es un gran valor. Ya, entonces los trabajadores saben cómo se hace o cuándo se está haciendo mal un proceso. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo, que es lo que más nos llamó la atención a nosotros como trabajadores. Que en esos años, la persona que estaba a cargo del programa de papa, en La Pampa, trabajó mucho con gente externa. Metió mucha gente externa a trabajar. Entonces, siempre nosotros decimos que la gente externa no es por desvalorizar, pero si la gente externa no tiene el compromiso o no tiene el conocimiento que tiene que tener una persona para dedicar su trabajo a lo que realmente está haciendo, que no es cualquier papa. ¿Por qué creen que este jefe metió gente externa, si tenía un staff de gente como usted? Por un abaratamiento de costos, según ellos. Entonces, esa gente empezaron a plantar papas que estaban en mal estado. Papas podría, que le decimos nosotros. Efectivamente. Desde ahí viene el mal manejo sanitario. Si usted va a sembrar una papa, podría, por supuesto que va a cosechar mal o no va a cosechar bueno. La calidad. Exactamente. Y yo me atrevo a decirlo porque uno estaba ahí donde se plantaba esta semilla. Entonces, nosotros sabíamos que tarde o temprano esto iba a terminar mal porque estaban infectando los terrenos también a la vez. Bueno. ¿Usted hizo en su momento cuando estaba sucediendo? ¿Ustedes hicieron el planteamiento? Hicimos la denuncia. Dijimos tanto al director regional, dijimos tanto al director nacional en esa época que en esa época estaba, el director regional que estaba en esa época era don Julio Calasí, que era el doctor de la papa. ¿Estaba como regional? Sí, como regional, estoy hablando desde esa época. Y después cuando él asumió como director nacional, también se le informó de que se estaban haciendo malos procedimientos con el tema de la siembra de la papa. Bueno, como nosotros somos los operarios, entonces dijeron, bueno, gobiernen ustedes entonces. Háganlo ustedes entonces. Si nosotros no sabemos, hoy en día el resultado que tenemos es ese. Hoy en día el resultado que tenemos es que nos ha costado puestos de trabajo a la parte operaria, pero no así hacia los de arriba. Los de arriba siguen estando en su lugar donde están. Este es un tema que se viene trabajando en realidad, miren. Es un tema que se viene dando mal y se sigue dando mal. ¿Por qué? Porque resulta que las personas que están arriba y que han hecho mal los manejos dentro de la institución y que hoy en día los siguen potenciando, yo estoy hablando ya de otras personas que están, ya no de don Julio, se está hablando de la persona que tienen encargado como una unidad de negocio que se puso arriba la cabeza de acuerdo al organigrama de línea. Ese señor Enrique de Stanger, el que está encargado de insumos tecnológicos a nivel nacional, hoy en día de acuerdo a las versiones que tenemos, tanto de los trabajadores, y no voy a dar nombre de algunos investigadores a nivel nacional, de que también dicen que tienen la escoba con el tema de las semillas. Los dirigentes sindicales a través de, nos han manifestado la preocupación que existe que estos despidos pueden seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque también las semillas de las otras áreas también se están mezclando. Hoy en día no solamente, mire, el tema de la papa es importante. O sea que está en la pura escoba. El tema de la papa, lamentablemente, yo sé que aquí me tiré a los leones, pero esto hay que denunciarlo porque aquí hay despidos por medio de trabajadores que no deberíamos pagar los costos. ¿Quién es el director nacional de INEA? En estos momentos es don Pedro Busto, él es el director nacional. Mire, me quiero dirigir a través de estas modestas cámaras de televisión a Pedro Busto. Sí. A mi tocayo, Pedro Busto, director nacional de INEA, organismo que depende del Estado, que por lo tanto se paga el sueldo de ese director y todos los funcionarios que ahí trabajan con los impuestos de todos los chilenos. Le estamos mandando un recado desde acá, desde Osorno, para que ponga cuidado con lo que está pasando con sus subalternos, señores Pedro González. Bustos. Bustos. Porque para nosotros y sobre todo los sureños y para todo este país, don Pedro Busto, sepa usted que es muy importante el trabajo que hace usted con su gente porque la papa para los sureños es muy importante, es un elemento que le sustituimos a todo el país y que vive muchos agricultores y muchas familias. Y este sepa usted, don Pedro Busto, y ustedes saben lo mejor que nadie, que este es un país exportador de frutas, ya. Miles de millones de dólares llegan a nuestro país y cientos de miles de trabajo a través de la fruta. Por lo tanto, el trabajo o el aporte tecnológico que puede hacer el INEA es reimportante. Así que, Tocayo, desde acá, desde el sur, por favor, póngase las pilas y vea lo que está pasando en su área que a usted le corresponde. Pamela Bertín. Con mucha humildad, se lo pedimos, por favor, en bien del país. Pamela Bertín, para ir avanzando con este invitado. Si yo quisiera continuar con mi relato porque, si me interrumpen, no puedo terminar. Tratemos de sintetizar para poder escucharle a ella. Efectivamente, cuando nosotros recibimos el tema de la Pampa con toda esta contaminación, empezamos a trabajar en esto y, a través del Comité en Santiago, donde está el sector público y el sector privado de gente, agricultores, ¿cierto?, se aprobó una cantidad de dinero para poder hacer el laboratorio y una bodega en el INEA en la Pampa. 900 millones de pesos nos costó eso, nos costó a todos los chilenos. ¿En qué año fue eso? El año pasado. El año pasado, en 2017, y se terminó de construir ahora. Y, por tanto, cuando un director nacional indica, porque eso lo dijo, efectivamente, hoy día yo entiendo que él indicó que ya eso no se va a hacer. Pero yo no sé si no lo va a hacer porque nosotros hicimos la denuncia, porque si no, a lo mejor esto hubiera seguido sucediendo. Yo no quiero seguir con el tema de, porque mucha gente me dice, pero usted habla porque claramente fue del gobierno anterior, etc. Pero yo quiero hablar desde el interior, digo, de los funcionarios, porque yo partí mi conversación indicando que la conversación con los funcionarios yo siempre la realicé. Y como muy bien dijo, ay, se me olvidó. Pedro. Pedro, perdón. Don Leonidas. Don Leonidas Paul. Como el apóstol Pedro. Así es. La verdad es que ese es el diálogo que yo le pido a las autoridades regionales. Regionales y nacionales. Y porque no solamente ha pasado en el tema de línea, ha pasado con otros servicios. Algunos funcionarios de línea Remegüe. ¿Qué cuesta conversar? No cuesta nada. En línea Remegüe me llamaron algunos funcionarios. No llamaron, sino que además me escribieron, que tienen mucha relación con el tema de la papa, y me dijeron, Pamela, esto no es cierto, si nosotros estamos trabajando. Yo les creo a mis funcionarios y yo les creo a todos porque yo trabajé con ellos. Pero no estuvieron en esa reunión. No estuvieron en esa reunión donde el director nacional, acompañado del director regional, que yo quiero mucho, le tengo mucho. ¿Don Julio Calaset, no? ¿Él? No. En este momento es Sergio Iraida. Ah, Sergio Iraida. Anteriormente, cuando nombramos a don Julio, él ya hace, porque el periodo anterior él fue director nacional de línea. Sí, y anterior a eso era director regional. Entonces, yo quiero terminar, entonces yo quiero de alguna forma indicar que esto tiene que ver, yo con Sergio Iraida me llevo muy bien, él trabajó muy de cerca conmigo en el proyecto Ternero, cierto, estuvo a cargo, fue a Palena, etcétera, un excelente trabajador, pero yo le solicito al director nacional, especialmente al director regional, en su calidad de autoridades, como yo también lo fui, el poder primero hacer un comunicado con los funcionarios e indicarles lo que está pasando. ¿Qué se habló en esa reunión? ¿Y qué es lo que se va a hacer? Porque muchos funcionarios quedan, de alguna forma, primero así como colgados, en que sale una noticia, pero muchos no tienen ni idea de lo que sucede. Pamela, perdón, una cosa para llegar un cortito, cortito. Espera, ¿qué es una pregunta? Uno normalmente, cuando es jefe, cuando es jefe, ya, está bien los galones que uno tenga, está bien, pero uno, cuando es jefe, trabaja con empleados, con subalternos, con colaboradores, y uno debe escuchar a sus subalternos colaboradores, porque ellos son los que están en la primera línea de batalla. Así es. Son las que tienen el contacto con el público, con las cosas que pasan. Y sin ellos no hacemos nosotros la pega tampoco. Justamente, justamente. Entonces, yo no entiendo por qué, de un tiempo a esta parte, se viene la gente creyendo no sé qué cuento, ya, cuando en el fondo todos lo necesitamos. Si el jefe necesita de los colaboradores, en fin. Entonces, hay que trabajar en armonía, hay que escuchar a la gente, porque de esa forma se mejora el trabajo. Ok, Blanca Toledo Macaya, por la madre. No habrá, pensando yo y escuchando y averiguando también por ahí con algunos expertos en la materia, no habrá también algunas razones técnicas desde el punto de vista de los terrenos, de los suelos. Porque tengo entendido, con los pocos conocimientos que yo tengo en materia agrícola, puedo entender de que cuando tú, principalmente el producto papa, lo utilizas mucho tiempo en un terreno, y vas dando vueltas a través de los años en los mismos terrenos, es natural que estos terrenos se empiecen a enfermar, para ser más específicos. No, pues de hecho no se pueden ocupar. Por eso le pregunto. No, porque van dando vueltas. Vas dando vueltas, vas rotando, digamos. Tiene que haber una rotación. Un experto. Pero tanta rotación puede que las enfermedades sean ya naturales, que hay que dejar, como dicen nuestros amigos del mundo indígena, hay que dejar que la tierra descanse por un tiempo. ¿No será algo de eso también más que una razón política? Le pregunto yo, digamos. Mire, yo siento que lo que usted dice es de acuerdo a lo que se habla políticamente para tapar a veces muchas cosas, que no se quiere decir la verdad o no sacarla a la luz. Porque el tema de la papa es un tema complicado hoy en día para línea. Porque cuando se hacen mal los procesos, después, teóricamente, porque los expertos aquí son los investigadores, los expertos son los técnicos, los expertos son la persona de... No, no hay un productor, puede ser, ¿no? Bueno, yo creo que no los productores, porque línea está para potenciar semillas de calidad y no estando infectada a los productores. Entonces, su rol es ese, porque en línea tiene que preocuparse, digamos, del país, que el país crezca en la agricultura, pero que crezca con una semilla sana. Yo sé que hoy en día la respuesta que dan los técnicos y que dan los investigadores es va a ser la que usted dice, ¿correcto? Pero está bien, que puede ser que haya una rotación de terreno, como dice, pero nosotros tenemos bastante terreno dentro de la pampa, pero nosotros como trabajadores vimos que se aportó, se contribuyó a infectar los terrenos. Ya, que es totalmente diferente cuando usted está aportando y cuando uno está denunciando que esa contaminación de los terrenos van a traer resultados negativos. Yo estoy trabajando en línea, voy a estar 26 años. Yo no he dado cosas, inclusive, fíjese, uno como dirigente sindical, siempre dicen que los dirigentes sindicales siempre andan buscando lo malo. No es así de efectivo. Tengo mi manera de trabajar como dirigente sindical. Cuando nosotros hemos solicitado reuniones, hoy en día actual, hoy día, con el director regional, no he solicitado reuniones solamente como dirigente para que hable solamente el dirigente. A mí me gusta que se escuchen a mis compañeros de trabajo, el compañero que tiene el conocimiento en la materia. Tenemos compañeros que están dentro del estamento operario, pero que hacen trabajo de una persona capacitada y que tiene alto conocimiento en cómo se hace el tema de la semilla. Entonces, ¿quiénes son los expertos para hablar en ese tema? Son las personas que están laburando día a día. Y de ahí, mis compañeros han estado dentro de la mesa con el director regional, hoy en día actual, don Sergio Hiraida, comunicándole todas las falencias que ellos siguen manteniendo dentro de ese programa. ¿Por qué uno se atreve a denunciar y se atreve a decir estas cosas? Es porque nosotros estamos viendo que no existe la preocupación real en el hecho hacia el programa de PAPA. Nosotros nos gustaría ver, la señora Ivette sale a defender el tema. Perfecto. ¿Quién es Ivette? Ivette Acuña, que es la experta que tenemos en la parte fitosanitaria. Exacto. Entonces, ella sale a defender el tema, pero a mí me gustaría que ella hoy en día, como es subdirectora de la región y que es la doctora de esa área también, que ella hubiese estado con los trabajadores que están en la PAPA hoy en día trabajando, poniéndole el hombro para levantar este tema, que ella conversara con los trabajadores. No se ha acercado en ningún momento a conversar con los trabajadores. ¿Hay anuncios de desinculaciones de despido ya? Los despidos ya en estos momentos, lamentablemente, ya se han producido despidos debido a esto. ¿Cuántas personas han despedido? Hoy en día se despidieron seis personas y justamente seis operarios. ¿De INE a la Pampa? De INE a la Pampa, seis operarios. Pero gente con contrato honorario, vamos pegando un poco a contrato. No, estamos hablando de trabajadores de planta, algunos con más de 30 años de servicio. Estamos hablando de trabajadores justamente operarios que estamos pagando el costo hoy en día de los malos manejos que se han realizado. ¿Y las razones que se argumentan para esos despidos de los casos que usted conoce? Qué bueno que me pregunte eso. ¿Sabe? Porque hoy en día para mí es muy importante dejar y hacer, porque hasta ayer yo tenía otro pensamiento, trataba de que las cosas se vayan normalizando mejor. Pero cuando yo veo que se entrega una carta de aviso a un compañero de trabajo porque se le está despidiendo y que ellos dentro de esa carta de aviso justifican todo lo malo que han hecho y que debido al mal manejo que hoy en día se ha hecho, mi compañero se va. Hablan especialmente de la falencia, hablan también de un cierre que se hizo del tema de las bodegas de cereales. A nosotros hoy día en La Pampa nos están despotenciando, potencia por un lado y despotencian por el otro. Acá en el tema de cereales también, aunque me vaya para otro lado, pero va todo caminado lo mismo de acuerdo al despido de mis compañeros, teníamos una bodega de cereales donde se seleccionaba la semilla, que se produce la avena, el trigo, tritical, los nombres que le den, ya. Teníamos una seleccionadora donde se seleccionaba el trigo. Hoy en día el señor Stanger con este señor Espinosa, que es el encargado de insumos tecnológicos de la región, ellos determinaron que esa bodega estaba de más acá y potencian Inia Carillanca y despotencian Inia La Pampa. Carillanca en la otra región, ¿no? Temuco, sí, correcto. Entonces arman una bodega de primera tecnología y cuando nos empiezan a sacar las máquinas seleccionadoras de acá las sacan más encima con mentiras. Le dicen a los trabajadores que llevaban las máquinas porque querían ver los modelos y querían ver y trabajar en eso y después resulta que esas máquinas no vuelven nunca más y hoy en día en un finiquito sale por qué sacaron las máquinas. Entonces dígame usted, ¿podemos estar hoy en día contentos y no estar preocupados los trabajadores de lo que está pasando en nuestra área? También yo hago un llamado al alcalde de nuestra comuna que en una primera instancia se pronunció con nosotros como trabajadores, pero no se ha vuelto a pronunciar. Él tiene que estar preocupado, tanto el alcalde como el intendente actual hoy en día, tienen que estar preocupados del desempleo que se está generando dentro de la comuna. También estar preocupados por qué al pequeño agricultor hoy día no se le está entregando la semilla que se le tiene que entregar, porque hoy en día con lo que está caminando Papa solamente está caminando con el mini tubérculo que solamente está potenciando al consorcio de la Papa. Ustedes saben quiénes son los que componen el consorcio de la Papa. Blanca, ha sido muy interesante. Lamentablemente el tiempo de la televisión es corto. El haber podido socializar lo que le está sucediendo a ustedes. Lo que pretendemos en el fondo es saber qué hay detrás de esta situación. ¿Habrá alguna explicación o no? Ustedes tienen muy clara la película. Así que dejamos la cámara para que se despide. Si quiere hacer algún llamado especial a la autoridad. Perdóneme, pero tiene que haber alguna explicación para este asunto, porque es una cuestión que está afectando tanto a los trabajadores de ese organismo, como está afectando a todos los pequeños y medianos agricultores de acá de la zona. Este es un tema no menor. Esta semana o la otra, perdóneme señor, va a venir el ministro de Agricultura. Mañana viene. Sería bueno señora que usted hable, pida una audiencia y les ponga este tema. Aquí yo no sé qué país pretendemos construir con estas peleas, con que el grande abusa del chico. ¿Hasta cuándo nos vamos a entender que todos somos necesarios para que el país logre? Ok, pero después tendrá tiempo para pelear y sacar su raya. Ahí tiene la cámara para que se... ¿Algo más que aportar sobre esta materia? No, yo solamente de alguna forma solidarizar con los funcionarios, porque lo he dicho muchas veces, yo también fui funcionaria. Y cuando uno es funcionario y no te escuchan, pucha que duele. Yo siento que esto es un tema que no es solamente regional, pero es nacional. La producción de semillas es de todo el país. El no escuchar parece que es un mal nacional el no escuchar. Gracias Seremi, gracias Pedro. Dejemos a que nuestra invitada se despide. Tiene cámara que se despide a la audiencia. Bueno, en realidad yo voy a hacer un llamado, voy a empezar primero por casa en mi región. Yo quiero hacerle un llamado al intendente. Yo sé que a él le fueron a comunicar los despidos de nuestra región. Él estaba en conocimiento de los despidos que se han producido hoy en día. Dentro de eso también le voy a decir al señor intendente y le voy a decir también al director regional de hoy en día que qué es lo que él pretende con las organizaciones sindicales. O él pretende despotenciar las organizaciones sindicales sacando gente para afuera. Porque también me encontré con la sorpresa que dentro de los finiquitos viene un mandato de la dirección nacional que los trabajadores vayan a firmar su finiquito a una notaría sabiendo que legalmente todos los trabajadores son sindicalizados hoy en día y que los que los representan son sus dirigentes sindicales. Ante la ley es válido hoy en día la firma del presidente del sindicato es legal. ¿Por qué insisten en querer que el trabajador se vaya a una notaría a firmar un finiquito? Yo creo que esto viene mucho más allá que un tema del problema de la papa. Yo creo que aquí quieren despotenciar las organizaciones sindicales. Quieren seguramente bajar la cabeza que justamente está dentro de la pampa que es Blanca Toledo, la presidenta de la federación de sindicatos. Entonces aquí uno puede dar una doble lectura a todo lo que se viene manejando hoy en día en la actualidad. El intendente, si él representa a los trabajadores, él tiene que escuchar ambas partes. No solamente tiene que escuchar al director nacional, también tiene que escuchar a los trabajadores. Yo le pido hoy en día al intendente que nos escuche a nosotros como trabajadores. Y también a nuestro alcalde de la comuna que se siga preocupando del gran porcentaje que la gente confió su voto en él, que hoy él fue mayoría nacional en base a votación. Es porque nosotros los trabajadores de la comuna confiamos en él. Yo quiero que siga hasta el día de hoy confiando en sus trabajadores. Correcto. Confiando en sus trabajadores. Blanca Toledo, Macaya, muchísimas gracias, presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores del INEA. Que le vaya muy bien, a nivel regional, ¿no? A nivel local y a nivel nacional. Que le vaya muy bien, éxito. Y vamos a estar siguiendo esta información muy de cerca. Nosotros volvemos con nuestro siguiente invitado. También es un hombre conocedor de la papa. Lo trajimos por otro tema, por el tema de las elecciones de la UDI que ya se vienen. Están bastante álgidas, pero le voy a aprovechar también de preguntar sobre... Él es un gran productor de papas de la zona. ¿Qué hay o qué sabe de esta noticia? Un poco desagradable, ¿no? Cuando se habla de despido y se habla también de cierre. No nos gusta mucho eso, pero puede que haya una explicación técnica. Lo vamos a saber en su momento. Ya regresamos. Quédense con nosotros. Quédense con nosotros.